6 minutos nos separan de las 9 de la mañana, momento de abrir la primera entrevista de esta jornada. Recibimos al presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira. Hay muchos temas sobre la mesa para dialogar. Pereira, bienvenido. ¿Qué tal? Un gusto, un placer, como siempre. Bueno, voy a arrancar por el principal titular de Diario El País, que habla de los gastos que tuvieron las autoridades del Frente Amplio, del Ministerio del Interior, en el hospital policial. ¿Algo para decir al respecto? Sí, Bonomi sostenía, y yo creo que tiene razón, que aquellos que trabajan en el Ministerio del Interior y sus familias tienen derecho al acceso a la salud donde trabajan. Y esta es una posición que, lejos de ser un privilegio, porque un privilegio es, si tenés una mutualista, ir a medicina personalizada. Este es un privilegio, que lo pueden tener quienes son ministros o tienen un cargo de arte a jerarquía. Ir al hospital policial, lejos de ser un privilegio, es atenderse en el mismo lugar donde se atendía la policía. Y ese era el criterio Bonomi. Claro, un hospital policial que se financia con un aporte que hacen los funcionarios policiales, que no se les descontaba a ellos, que sí se les descontaba por FONASA. Digamos, los financiamientos de los institutos son múltiples. En el hospital militar se financia con aporte de los militares, con aporte del gobierno, y luego hay asistencias a privados, como ustedes saben. Y en el hospital policial también. De hecho, por ponerse tan rígidos en esta cuestión y por pasarse de rosca, dos integrantes del gobierno actual tuvieron que dejar sus cargos sin... Bueno, uno por este motivo y el otro porque entendió que había ido a un hostalmólogo. Imagínense el disparatario al que llegaron, ¿no? Entonces, digamos, se perdió un muy buen funcionario público. De un informe que impulsa a Gandino, una investigadora, con el trabajo que hizo las autoridades del Ministerio del Interior y lo señalan como irregularidades. De hecho, justamente... Bueno, Martín señala con irregularidades, pero... Amérituó el uso del hospital policial, amérituó la renuncia... No, viste que le estoy diciendo espejo al gobierno, porque si se miran al espejo, irregularidades, salto grande. Que está Papá Noé, como dice Botana, haciendo regalos. Y contratando miembros del Partido Nacional. Y con esto y en otros temas, Botana era de Wilsonismo. A veces se pone duro conmigo, pero yo tolero la dureza, no es un problema. Pero lo cierto es que ahí hay acomodo. Es lo que la propia Valeria Ripoll denunciaba al intendente de Rocha, que decía que sacaba a la gente de la contratación de la intendencia para darles un trabajo con la fundación a ganar, que además era dirigida por miembros del Partido Nacional. Los ingresos a salto grande son ingresos de la lista que integraba el BISU y que era de la lista de la calle POU en Salto. Para no ir mezclando los temas, ya le vamos a preguntar de Salto Grande y su opinión. Como dijo Sánchez, la cueva. ¿El uso del hospital policial entonces por las autoridades pasadas no configura una irregularidad? Para mí no, pero no lo va a laudar ni Gandini ni yo. Si hubo una irregularidad, el tema está en la Fiscalía y laudará la Fiscalía. ¿Ustedes se imaginan que sea Gandini quien laude los temas judiciales? Que laude los temas, si hubo irregularidades o no. Tiene una opinión. ¿Usted estaría de acuerdo que las autoridades del Ministerio del Interior aporten al hospital policial? Sin ningún problema, pero tenemos que hacer en marco legal. Lo que estoy convencido es que el ministro se tiene que atender en el mismo lugar donde se atiende la policía, como el comandante jefe del ejército se tiene que atender donde se atiende el militar, y si me apurás como el ministro de defensa. Ahora, este es un criterio que el Frente Amplio tomó, pero lejos de ser un privilegio, lejos de considerarse un abuso, es ir a los lugares donde se atiende la gente común. No se hacía sin un marco legal, como acaba de decir usted. No, no, ¿por qué no tenía marco legal? No, no, ¿por qué no tiene marco legal? Porque el... ¿Pero por qué? ¿Porque lo dice Gandini? No, no, no. Porque el aporte es a FONASA, y el aporte que se hace al hospital policial, se le descuenta que lo funciona, es el reclamo que se ha hecho por parte del sindicato. Usted tiene una buena parte, como el sistema es nacional integrado de salud, pero no integró ni al hospital policial ni al hospital militar, usted aporta al Estado uruguayo para la atención de salud, no es que no aporta. Aporta y se afilia, hace, como muchos de los legisladores lo han hecho, o a una mutualita. Claro, pero por algo se atendían en el hospital policial. Lo que dice la normativa es un ministro, trabajador del Ministerio del Interior, un ministro, trabajador del Ministerio del Interior o no. Para mí sí, pero esto no lo voy a laudar yo ni Gandini. Por eso mismo... Yo creo que está bien, me preguntás, ¿hay marco legal? Desde el punto de vista del asesoramiento que tenemos nosotros, sí. Para atenderse en el hospital policial, las autoridades... Sí, 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 como se atendió González, como se atendió González, quien era director de convivencia del Ministerio del Interior... Y Luis Calabria. Y Luis Calabria. Y levantaron tanto el pie que se sacaron del Ministerio un gran funcionario, un gran servidor público como Luis Calabria. No pienso lo mismo de González, pero te digo, fueron tan exagerados en su crítica, buscando la cabeza de Charles Carreras, se ponen tan obsesivos que terminaron descalabrando buena parte de la dirección del Ministerio del Interior. ¿Cómo mencionaba recién la situación de la comisión mixta, técnico mixta de Salto Grande, y este incremento presupuestal desde la propia comisión, su presidente Alviso señala que es una partida porque no se actualizan esos salarios desde el año 2000. Pero ve lo que le dije, contratan personal. Lejos de ser personal calificado, son los integrantes de la lista de Alviso en Salto, quien va a ser candidato, según todos, a la Intendencia de Salto. Quien hace clientelismo, cualquiera que vaya a Salto, no me precisan a mí, saben que Alviso hace clientelismo. O sea, utilizar el dinero del Estado, que se le niega a la universidad, se le niega a la ANEP, se le niega a la salud pública, para financiar cargos rentados. En Salto Grande, bueno, cada cual piensa lo que piensa. Yo pienso que es de sidia y poco apego. De sidia y poco apego. Sí, claro. Pero esto es de sidia, de sidia y poco apego, ¿no? Cuando usted contrata miembros todos de su lista, bueno, como están los nombres, los trabajadores no tienen la culpa, los que van en la lista no tienen la culpa. Les dan un trabajo, agarran el trabajo. Quien es responsable es quien los contrata. ¿Desde el Frente Amplio qué acción se va a impulsar? Bueno, estamos analizando, no hay que ir... Se está hablando de llamado a la barra. Voy a hacer, todas las opciones están arriba de la mesa, pero no vamos a decidir a velocidad de Twitter. Nunca lo hacemos. ¿Quién está fallando ahí, Pereira? Porque son tres ministerios que están... Quien falla es el gobierno, pero... ...afectado, ¿no? Ministerio de Economía, que es quien otorga la partida, industria y también... El gobierno ha perdido la confianza porque tiene más cosas para explicar que logros para mostrar. Todavía no ha explicado el caso a Marcet, ¿por qué se le dio un pasaporte a un narco pesado y peligroso como están en los chats entre la ex-canciller H y el actual subsecretario del Interior, Maciel? Todavía no se ha podido explicar cómo es que le dieron un pasaporte, que el único documento legal que tiene Marcet hoy en su poder es un pasaporte uruguayo, que se lo fuimos a hacer en la cárcel en Dubái, que ahora se sabe que se borraron 10 mails del Ministerio de Relaciones Exteriores. Todavía no sabemos cuál es el alcance del caso Astesiano. Lo que sí sabemos es que Netflix está interesada en hacer una serie. Y ustedes saben que la serie que hace Netflix en función de estos personajes es porque el caso genera tensión, además de Uruguay en otras partes del mundo, y porque pueden mostrar una trama de corrupción. Los cuatro delitos que le colocaron a Astesiano es de corrupción. Al jefe de seguridad del presidente. Todavía no han podido explicar cómo es el tema del Ministerio de Turismo, cómo es que se generó un compromiso con una empresa en Estonia para la llegada de turistas en un país que tenía las fronteras cerradas. Todavía no se explicó lo que sucedió en el puerto. Lo que sabemos es que hubo una transferencia por 50 años a Catón-Lacín, que como dice hoy bien la Cámara de Exportadores, hace que el puerto de Montevideo sea cuatro veces más caro que los puertos de la región. Y los exportadores, si fuera un gobierno del Frente Amplio, habría quejas mucho más duras, pero hay quejas importantes de los industriales, de los productores, de los exportadores. ¿Dice que son más suaves las quejas con este gobierno? No, yo lo que digo es que, bueno, me acuerdo bastante de algunos dichos cuando el dólar estaba planchado. Si hoy no está planchado, que alguien me lo explique, ¿no? Entonces, digamos, cuando un gobierno tiene más cosas para explicar y puedo seguir, ¿no? Todavía no ha explicado bien por qué prometió 50.000 viviendas y no las hizo. Y eso es pérdida de confianza. ¿Por qué hablaban de 136 liceos modelos? Porque de esa manera íbamos a ser un país de oportunidades. Y de esos 136, solo se hicieron 6. Y quien estaba al frente del Codicen era el vicepresidente de Talvi. Todavía no han explicado, o por lo menos no le han explicado a la sociedad, cómo es que en el Uruguay no se iban a bajar los salarios y en 3 años perdieron 45 días de trabajo. Ustedes, ¿eh? Bueno, una... No estamos hablando de otros. Los que están ahí atrás, todos los que están ahí atrás, perdieron 40 días. La verdad que afectó los precios del Comandante Nacional es... No, cada cual dona lo que quiera. Porque si usted me dice, la riqueza nacional, producto de la pandemia, es menor de lo que era, yo le aceptaría. ¿Qué es eso que lleva el país de recuperación a nivel de empleos, a nivel salarial? Usted dice que si tiene 5.000... Se lo pregunto porque usted en ese momento también integraba el PIT-CNT y estuvo de acuerdo en, de alguna manera, no incrementar los salarios para mantener las fuentes de trabajo. Yo creo que no leyeron el convenio. Pero está, es parte de lo que a veces nos pasa. Yo firmé un convenio puente en el que había una cláusula, que además la redactamos. O sea, sabemos lo que dice la cláusula, que no estábamos de acuerdo con la rebaja salarial. Pero que estábamos dispuestos al puente en función de que había una circunstancia... ¿Qué es lo que estoy señalando? En ese momento la circunstancia... No, pero imagínese una ronda salarial en donde los trabajadores no se pueden movilizar porque te tenés que quedar en tu casa. Pero estoy hablando del año 2020... Yo firmé ese convenio. Le estoy diciendo que no estuvimos de acuerdo con la rebaja salarial. Y dejamos una constancia, usted la puede buscar hoy, en la página del Ministerio de Trabajo, en que no estábamos de acuerdo. Eso no significa no entender. Ahora luego, cuando el país crece 5,5%, cuando el país crece al siguiente año 3,8%, ¿ya los salarios no tendrían que valer lo mismo? Bueno, el argumento fue mejorar los puestos de trabajo, retomar los que había y aumentarlos. Mejorar. Es un logro que... 100.000 nuevos puestos de trabajo son menores a 25.000 pesos. Bueno, ayer la Ministra de Economía señalaba que se ha recuperado en ese sentido. ¿Ustedes creen que una persona puede vivir con 25.000 pesos? No, sin ser periodista nadie vive con 25.000 pesos. De crecer. Ustedes miran la evolución salarial y todos los que están ahí atrás de cámara lo saben. Bueno, terminaron con un deterioro en el empleo, ¿no? Terminaron con un deterioro en el empleo. En relación a cómo comenzamos el gobierno con 250.000 puestos de trabajo más. ¿Dónde quiere medir? Donde empezamos el gobierno, ¿verdad? 250.000 puestos de trabajo más de lo que había en 2004. Esto es una cifra importante, ¿no? En el BPS había un millón de personas afiliadas al BPS y pasó a más de un millón y medio. Esto es formalización de trabajadoras domésticas, de trabajadores rurales, de los trabajadores de los delivery. Estos son avances sociales potentes. Y la gente los empieza a ver. Pereira, para terminar el tema Salto Grande y la Comisión Técnico Mixta, ¿por qué se quieren tomar un tiempo qué es lo que están buscando? Para ver cuál es la medida más clara. Ayer denunciaban a Lima. Ayer hablé con Lima a partir de una pregunta que me hizo Magui en un programa de radio 12 AM. 12 PM. 12 PM, 12 PM. Y en esa entrevista me decía que a ella le había llegado la información que Lima había quitado dos trabajadores de las ambulancias que había inaugurado la calle. El intendente de Salto lo que había señalado era que el presidente había concurrido, había presentado las ambulancias y después, por falta de personal, no estaban en funcionamiento hacía varios días. Y senadores del oficialismo señalaban que en realidad era el propio Lima el que había retirado de sus mujeres. Bueno, yo corté con la periodista Correa, Magui Correa, y llamé al intendente de Salto y me dice, decito textualmente, eso es mentira. nunca hubo y hay ocho ambulancias de ACE que están manejadas por trabajadores municipales. Donde debería haber un trabajador de ACE, hay un trabajador municipal para cubrir lo que no cubre ACE. Entonces Cipriani mintió. ¿Me explico? Y luego se suman a las mentiras los que están ahí siempre diciendo disparates, pero en este caso Cipriani mintió. Y si mintió, puede ser un error, le pueden haber informado mal, pero lo que tiene que hacer es corregir, decir, mire, me equivoqué, pensé que había choferes de la intendencia que los sacó Lima, pero no había. La intendencia me dijo que estaba dispuesta a poner si se necesitaba para que hubieran ambulancias en pueblos que son muy chicos. Yo visité 303 localidades en este año y moneditas. En la mayoría de esas localidades a veces hay ambulancias y el chofer es el policía o un vecino y no quiere asumir esa responsabilidad y faltan medicamentos. Entonces los mejores 5 años de nuestras vidas claramente no son los que sucedieron entre 2000 y 2023. Estos 4 años han sido años durísimos para los uruguayos. ¿Usted dice que la gente le perdió la confianza a este gobierno? Totalmente, totalmente. No, no, no necesariamente... Bueno, las encuestas le dan al Frente Amplio 7 puntos más que a toda la coalición sumada. Un partido solo suma más que 5 partidos. Esta es una encuesta, no una, una sucesión de encuestas. 6 encuestas sucesivas dan al Frente Amplio 6 o 7 puntos por encima de la coalición. La que le da menos le da 41. Y al Partido Nacional, la que le da más creo que le da 27 o 28. Entonces, digamos, en términos de confianza, está claro que hay más gente confiando en el Frente Amplio que en el herrerismo. Y esta elección va a ser entre el Frente Amplio y el herrerismo. Los dos candidatos del Partido Nacional que surgen, que nosotros respetamos, son del herrerismo, son del núcleo duro de la calle POU. Entonces, la elección va a ser entre el Frente Amplio y el lacayismo. Y el lacayismo está perdiendo popularidad. Si usted mira las encuestas sobre gestión de gobierno, sobre gestión de los ministros, hay ministros que están muy abajo en la confianza de la ciudadanía. No solo el ministro del Interior, que está muy abajo. Hay muchos ministros que están muy por debajo de lo que marcaban las encuestas cuando gobernaba el Frente Amplio o en buena parte de lo que gobernaba el Frente Amplio. Y como decía el otro día el senador Mario Vergara, en el acto de lanzamiento de su precandidatura, le prometieron a los uruguayos, entre otras cosas, que el déficit fiscal iba a estar bajo y 14 de los 15 años del gobierno del Frente Amplio, el déficit fiscal fue más bajo que el déficit fiscal actual que tiene el gobierno uruguayo. 14 de los 15 años. O sea, han sido tantos los incumplimientos de campaña, tantas las cosas que tienen para explicar. Ninguno de los que estamos acá tiene una explicación sobre qué pasó en el puerto. Ninguno de los que estamos acá tiene una explicación clara sobre qué pasó en turismo o sobre qué pasó con el pasaporte este que nadie lo daría en el mundo salvo el actual gobierno. Ni qué pasó con Astesiano y cuáles son las derivaciones que va a tener. Ni qué pasó con el dron, que parece que hay informes que ese dron no servía y además nunca llegó. Y esa empresa cómo se creó. Son cosas que la justicia está investigando. Pero claramente lleva a pensar que es un gobierno que está perdiendo la confianza. Y la gente cuando pierde la confianza es un bien que cuesta mucho construir. Cuando la pierde, la empieza a perder. En ese sentido, ¿cómo toma la decisión o la resolución que adoptó el ministro Javier respecto a la destitución, desvinculación del Ministerio del Interior a estos funcionarios que aparentemente participaron de la fuga de Rocco Morábito, de cárcel central? Y sobre todo porque también es un tema que todavía está en la justicia y no se ha logrado terminar de definir. Y si encontró que hubo fallas en esos policías en la fuga de Morábito, porque es evidente que alguien ayudó a Morábito, está bien. No se puede tolerar... La situación que se generó con Morábito y este otro también narcotraficante internacional que hoy está recluido en Estados Unidos. ¿Qué atención me tendría que llamar? Por ejemplo, los traslados que se hacían a cárcel central con cabales... Bueno, eso se está investigando. Y la falta de policías durante varias horas en la pérdida de la fuga. Bueno, que hubo actos ligados con la corrupción o como le quieran llamar, no hay duda. Lo que ninguno está ligado a las autoridades. ¿Me entiende? ¿No había autorizaciones de autoridades, por ejemplo, para el narcotraficante mexicano? Ninguno, de lo que yo sé, ninguno está ligado a las autoridades. Y si estuvieran ligados a las autoridades, imagínense el carnaval en los canales que habría. Pero eso es lo que siempre se dice, ¿no? Que el ilícito ocurre y las autoridades no saben. Lo dice usted del Frente Amplio. No, no, yo lo que digo es que no hay ningún indicio, ni en la justicia, ni en ninguna parte, de que las autoridades políticas del Ministerio del Interior estuvieran al tanto de las causas que llevaron a que Moravito fugara. Pero es un hecho doloroso. De hecho, por la fuga de Moravito, el Ministro Bonomi le presentó la renuncia a Tabaré Vázquez y Tabaré Vázquez no le aceptó. Porque obvio que cualquiera que está al frente del Ministerio siente que le pasó algo grave. Pero eso es lo que hay que hacer cuando pasan cosas graves. Ahora tenemos este pasaporte y nadie renuncia. Le dimos un pasaporte al narcotraficante más buscado de América Latina y nadie renuncia. Carolina H. renuncia. Sí, salvo Carolina H. Que no son los que toman decisiones. Yo quiero decir, muchos no lo saben, los subsecretarios de los Ministerios no tienen casi tareas. Si el subsecretario se lleva bien con el Ministro, el Ministro le da, comparte su tarea. Y si no, solo cumple la tarea de suplir al Ministro cuando el Ministro no está. Entonces, es obvio que no es una decisora, una subsecretaria. Los decisores son los Ministros. Y los Ministros siguen en sus cargos. Usted dice que los subsecretarios no trabajan, son cargos pagos. No, no es que no trabajan. Si no se llevan con el Ministro, le pagan por no ser nada. Tendrían que tener una tarea claramente definida que no está. Pero no crea en mí, habla con cualquier subsecretario. Si en general el Ministro y el subsecretario establecen un vínculo adecuado, yo lo vi en trabajo, por ejemplo, y reparten la tarea. Yo soy consciente que Aristi trabaja pila. Y también soy consciente que hay ministerios donde el vínculo no es tan adecuado y solo cumple la tarea de Ministro cuando el Ministro no está. Pereira, nos quedan pocos minutitos y quiero preguntarle de otros temas. Valeria Ripoll dijo acá en esta mesa que usted la vetó para hablar en un primero de mayo cuando usted era presidente del PIT-CNT. Ella también lo conformaba. Y eso de alguna manera hizo de su desencanto también con la Central de Trabajadores y alejarse y ahora sumarse a filas políticas por el Partido Nacional. No sé, los desencantos y los encantos son cosas de las personas, ¿no? Ella integró mucho tiempo la mayoría de la dirección de Adión, integró una corriente de opinión. Son 42 sindicatos, ahora son más, creo que son 48, pero en aquel momento eran 42 sindicatos los que resolvieron que hablara yo solo en un acto. ¿Eso es veto? No, eso es una mayoría. Pero es que no tengo capacidad de veto, no tenía, no la tiene hoy el presidente del PIT-CNT. Usted lo invita al presidente del PIT-CNT y dice, ¿usted tiene capacidad de veto? No tiene. ¿Usted puede decir quién habla y quién no? No. Es una propuesta que lo tiene que definir una mesa representativa que tiene 42 miembros. Entonces, es una fantasía. Pero además yo creo que tiene que soltar. Yo dejé de ser dirigente sindical. Yo ya no opino de cosas del PIT-CNT. De las cosas de los trabajadores. Tienen que opinar los trabajadores. Ella dejó de ser dirigente sindical. Empezó a ser una dirigente partidaria. Con lo cual, una dirigente partidaria tiene que generar discusiones políticas. Ahora, alguien que se llevó mal con todos, en algún momento se tiene que preguntar, pero yo no me llevé mal con ella. Debe haber un interés en polarizar conmigo. Yo tuve un buen diálogo. Cuando Uya tuvo los problemas, esto no lo va a poder desmentir. Yo la llamé, me preocupé, hablé con el ministerio. O sea, no es que tuve una actitud de abrirme cuando una persona no tuvo un problema. O sea, yo es una persona con la que me he llevado bien. No he tenido grandes diferencias, más que diferencias políticas, como tengo con muchos integrantes de... o como tenía con muchos integrantes del PIT-CNT. Pero eso está muy lejos del veto. Entonces, digamos, creo que en verdad es parte de una estrategia política que es un gran problema. utilizada por el Partido Nacional. Y también porque es bravo explicarle a sus compañeros de trabajo cómo es que se va a un partido político que le votó la reforma jubilatoria que va a recaer sobre la espalda de los trabajadores. Cómo se va a un partido que le bajó el salario 45 jornales en lo que va del gobierno a los trabajadores. Pero eso no le sucedió a la Intendencia de Montevideo. Porque la Intendencia de Montevideo mantuvo los salarios reales. ¿Me entiende? Es bravo explicar esto. Es bravo explicar cómo es que las Intendencias Blancas entran a todo el mundo a dedo, como ella misma decía. Le sacan la contratación que se le aporta el BPS para que pasen en una fundación del Partido Nacional, como ella misma decía. Es bravo explicar esto. ¿Por qué te ubicabas en el herranismo? Porque no es que fue al Wilsonismo, no es que fue al gallismo. Fue al herranismo. Ahora, ¿por qué cree que en definitiva da este paso Valeria Ripolle? Ella señala que encontró un lugar donde se la escuchó, se hicieron cargo de su problema con su hijo, con su situación o su diagnóstico. ¿Por qué cree que lo hace en definitiva Ripolle? Yo qué sé, yo tengo un hermano autista y considero que es una responsabilidad muy grande cuidarlos, protegerlos, amarlos. Te devuelven una cantidad. Comprendo que es una circunstancia difícil, pero el ingreso a la política en general no está referido a las soluciones personales que yo quiero encontrar, sino a las soluciones colectivas que quiero encontrar. Yo creo que es un país, el nuestro, el que descuida mucho a las personas que tienen trastornos o que tienen discapacidades y que hay que pensar una política integral para darles protección. Mi mamá falleció en septiembre del año pasado y la respuesta sobre la pensión de mi hermano con TEA, con discapacidad, en referencia todavía no me contestaron. Nosotros tenemos condiciones para sustentar esa situación, pero el que no la tiene, y yo puedo decir que es por maldad, que es por una cuestión contra el presidente del Frente Amplio, no lo puedo decir, porque no sería honesto. Es un problema del Estado que es demasiado lento para resolver problemas que son sensibles. Y estas son las cosas que hay que mejorar. Pero si ella sintió comodidad en el Partido Nacional con el errenismo, con quien no convocó a la negociación colectiva entre 92 y 2005, mientras Adión negociaba colectivamente, mientras en la Intendencia de Montevideo los trabajadores ingresaban por concurso, por sorteo, ella misma, y en las Intendencias del Interior por el dedo del Intendente, bueno, tendrá cómo explicarlo. Pero parto de esta base. Ella tiene el derecho, como tenemos todos los uruguayos y uruguayas, de que si no compartimos una filosofía política, si no compartimos la pertenencia a un partido, nos podamos cambiar. Así es la democracia. Lo que pasa es que le dieron un papel de confrontación con sus seis compañeros. Y bueno, es un papel que será parte del rol que le tocó, ¿no? Últimos 30 segundos. El Frente Amplio, usted tiene optimismo en que sea gobierno, lo mencionaba recién aquí, y bueno, las coberturas que hemos hecho en diferentes ámbitos. ¿Cómo se va a resolver el desafío de la fórmula? Usted, días anteriores, dijo que, bueno, el que sea segundo votado irá en la fórmula de vicepresidente. Pero esa fórmula también es el desafío de todos los partidos, tiene que conformar a otros espectros de la sociedad que quizá no son militantes. ¿Cómo se va a resolver ese desafío? Bueno, tenemos los dos candidatos con mayor apoyo hoy. Todavía no se lanzó la campaña, se va a lanzar en diciembre. Y hoy los dos candidatos con mayor apoyo responden al Frente Amplio. Con lo cual, uno podría decir que hay dos sectores que no tienen dificultades, o tres. Pero con opción de gobierno, dos. El de Rerismo, que tiene a Delgado y a Raffo, y el Frente Amplio, que tiene cuatro precandidatos. Entonces, el Frente Amplio no tiene problemas de precandidatos. Hoy, después de acá, un poquito más tarde, me voy a Paysandú, a las giras que se llaman Diálogos por Uruguay, que es la presentación del programa del Frente Amplio, que es al mismo tiempo escuchar a las organizaciones del FAT Escucha para saber qué aspiran del nuevo gobierno, si llega a ganar el Frente Amplio. ¿Cuáles son las aspiraciones? ¿Cuáles son las primeras medidas que aspira de un gobierno del Frente Amplio? Porque eso nos va a ayudar a ver cuál es la aspiración global de la sociedad uruguaya. Porque todos creemos leer bien lo que los uruguayos piensan. Pero cuando tenés 1.400 reuniones, como tuvo el FAT Escucha, y 112 con organizaciones del agro, o sea que en total, más de 1.500 reuniones, lo que tenés claro es la sociedad que está demandando. La sociedad que está criticando. ¿Qué está criticando la sociedad? La caretía, la suba de precios, que el salario no le da, los salarios de baja calidad, la inseguridad que hay en el interior, el peso del narcotráfico en el Uruguay, las soluciones que hay que tener para la educación pública. Estas son las cosas graves que están criticando. ¿Qué nos criticaron a nosotros? La falta de cara a cara, no haber explicado bien las acciones del Frente Amplio, no haber resuelto el tema de seguridad, haber considerado que era un tema de sensación térmica. Entonces, este balance que nosotros pudimos hacer, y que de hecho estamos terminando de construir el documento, pero está muy avanzado, nos trajeron aprendizajes. Si esos aprendizajes ahora en Diálogos por Uruguay lo profundizamos, nuestro programa se va a enriquecer. Y si tenemos un programa rico en contenido y candidatos potentes, es muy probable que el Frente Amplio tenga opción para ganar. Pero que una encuesta... Gracias por ver el video.